Escucha la letra sin llorar. La luz de la luna era tuya, y ahora necesito esa luz para mi noche oscura, y aunque duela tanto recordarte, ya está escrito en el destino, que es tan corto el amor y tan largo el olvido. Oh, todavía no te olvido, pero ahí voy, todavía siento frío, cuando escucho tu voz, y es que como arrancarte, después de empezar, y de hacerte tantas veces, pero tantas veces el amor. Porque todavía no te olvido, todavía no, pero te olvidaré.